Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos los colegas, están todos bienvenidos, buenas tardes, buenas tardes a todos los colegas, mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer del Grupo Leti. En la tarde de hoy, es un honor para las empresas del Grupo Leti, Laboratorios Leti, Genéricos Venezolanos Genven y Laboratorios de Tecnología Biocontrolet, dar inicio por el año 2022 a las actividades virtuales o webinars que este grupo patrocina en pro de la educación médica continua para todos los colegas médicos de nuestro país. Este año arrancamos con unos grandes amigos de la sección de Oncología Pediátrica de la Sociedad Venezolana de Oncología. En esta oportunidad vamos a tener una interesantísima conferencia, la cual será coordinada por nuestra gran amiga, la doctora Emilia Mora. La doctora Emilia Mora es médico pediatra y oncóloga pediatra, gerente en servicios asistenciales de salud, jefa del Departamento de Pediatría del Centro Médico de Caracas, miembro de la Sociedad Venezolana de Oncología y presidente de su sección de Oncología Pediátrica. Les recuerdo muy amablemente que a partir de este momento, para dar curso adecuadamente a la actividad, mantengan por favor apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier otro equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Recuerden asimismo que al finalizar la actividad pueden realizar todas sus preguntas por medio del chat. Esta actividad también pues será grabada y una vez finalizada y editada, será colgada en el canal de YouTube de Grupo Litio. Una vez más, agradecidos por su presencia acá y los dejo en la amable compañía de la doctora Emilia Mora. Doctora Mora, los micrófonos son todos suyos. Buenas tardes. Oye, muy emocionada de ver a la doctora Aiza Manso, nuestra presidenta de la Sociedad Venezolana de Oncología. Gracias por estar. Y Raisa, también es un honor para nosotros. Tú que sabes de tanto linfómano, Hodgkin, de toda esta patología, pues es un honor para nosotros que estés en esta conferencia. En el día de hoy comenzamos nuestra conferencia de la parte del capítulo pediátrico de la Sociedad Venezolana de Oncología y vamos a continuar con la presentación de casos clínicos de linfómanos Hodgkin. En esta oportunidad tenemos a la doctora Claudia Panebianco. Estoy esperando. Ajá, la doctora Claudia es médico cirujano, egresada de la Universidad de Carabobo, pediatra y pericultor de la Universidad Central de Venezuela. Hizo oncología pediátrica en el Hospital JM de Los Ríos. Es miembro activo de las sociedades latinoamericanas de oncología pediátrica, es la OPEI de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica. Adjunto de Oncología Pediátrica en el Hospital Pediátrico Universitario, doctor Agustín Subillaga y en la clínica Racete. Con ustedes los micrófonos son para la doctora Claudia. Recuerde activar el micrófono, doctora Claudia, para escuchar su conferencia. Bueno, le doy las gracias al doctor Pastor Galicia, a la doctora Emilia Mora por haberme invitado a dar esta conferencia. Muy contenta con la doctora Manso, con la doctora Raiza y con todos nuestros colegas que me están escuchando. Muchas gracias también a la doctora Adriana Bello. Bueno, vamos a comenzar entonces la presentación de casos clínicos del infomano Hodgkin. Voy a presentar tres casos clínicos. El primer caso es un preescolar masculino de nueve años, natural de la localidad y procedente del estado portuguesa, quien inicia enfermedad actual en octubre del 2020 por presentar dolor abdominal. Doctora Panevianco, disculpe que la interrumpa, pero debe compartir su presentación para que el resto de los participantes pueda observarla. Recuerde darle al botoncito verde al pie de su pantalla. ¿Dónde? Share screen. Ajá. Y escoger su presentación y compartirla. Ok. Share. Ok, el primer caso entonces. Perfecto, doctora, ahora sí. Ok, mire, el primer caso es un preescolar masculino de nueve años, natural y procedente del estado portuguesa, quien inicia enfermedad actual en octubre del año 2020 por presentar dolor abdominal y vómitos. El ecoabdominal y la tomografía dominopélvica, en ella se observaba una masa tumoral abdominal en el híbrido. El paciente, bueno, le voy a pedir mis excusas, porque este primer acetato la mamá lo mojó y no se puede poner. Después pondremos la revaluación del paciente. El paciente fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Agustín Subillaga el 20 de enero del 2020 por abdomen agudo quirúrgico obstructivo. Se realiza la laparatomía con recepción de 10 centímetros de hílio más apendicectomía. La biopsia reportó un linfómano 8 tipo Burkitt ulcerado, de inmunostoquímica CD10, 70%, CD20, 90%, CAI 67, 70%, la citología del líquido cefalorraquidio negativa, la biopsia bilateral de médula ósea negativa, el diagnóstico definitivo, el paciente queda con un linfómano 8 tipo Burkitt abdominal en el hílio, estadio 1 resecado. Inicia quimioterapia de acuerdo al protocolo LMB 96, grupo A de pacientes, el 1 de febrero del 2021, hasta el 2 de marzo del 2021. El paciente recibe dos ciclos de copas. La tomografía de abdomen y pelvis del 30 de marzo del 2021 reportó negativa. ¿Dónde paso yo aquí, doctor? ¿Dónde paso yo en el siguiente? Como una presentación normal, doctora, con la flecha, scroll down. Ya va. ¿Cómo pasó? ¿Dónde le hice el líquido? Ok, ya el paciente entonces ya ha tratado, se hizo la revaluación con la tomografía de abdomen y pelvis y desapareció la enfermedad, el paciente está en respuesta completa. Un atardecer con el manto de la Divina Pastora en Barquisimeto. El manto de la Divina Pastora. Segundo caso. Clínico. Escolar femenina de 7 años, natural y procedente de varinas con enfermedad actual, en junio del 2018, por presentar aumento de volumen en mi abdomen, perdón, aumento de volumen en mi cara derecha. y mandíbula del mismo lado homolateral. El eco de partes blandas en el cuello reporta un tumor en el cuello derecho. Ya ves que, doctor, se me está interrumpiendo las fotos, aquí no puedo leer bien. Sugiero, mi estimada, que encima de las fotos, para el cursor, y va a ver una venta, acuérdese las indicaciones que le di, va a colocar minimizar esa foto, para que entonces solamente se vea una barrita negrita. ¿Ya lo hizo? Ya va, ¿no? Colóquese al lado de las fotos, en la parte superior, y le va a dar a la línea que está más a la izquierda. ¿Ya va a minimizar? Sí, sí, va a minimizar eso. Ok, ahora sí. Perfecto. Ok, entonces se le hace el eco de partes blandas en cuello, y reporta un loa en cuello derecho. La citología del líquido del ganglio subpandibular, del 15 de junio del 2018, reportó una linfadenitis crónica, valorada por oncología pediátrica, del 18 de julio del 2018, con una tomografía de cuello, torres, abdomen y pelvis, del 23 de julio del 2018, donde se ve una lesión en tejidos blandos, en el cuello derecho, entre el piso de la boca, y la región submaxilar. Mide 82 por 70 por 53 milímetros, ejes anteroposterior, transversal y longitudinal, con realce por neovascularización. Ocupa toda la fosa submandibular derecha, se asocia a múltiples adenopatías, ipsis y contralaterales, múltiples adenopatías calcificadas, en el mediastino, mediastino, periliares, supra e infracarinales, hepatomegaria y esplenomegaria. La paciente fue intervenida quirúrgicamente, el 13 de agosto del 2018, en el hospital Agustín Subillaga, de Barquisimeto. Se realiza la toma de biopsia, del tumor submaxilar derecho, glándula submaxilar derecha, ganglios cervicales, que reportan un linfoma difuso, de células B pequeñas, de inmunohistoquímica, del 24 de agosto del 2018, reportó, se dé 20 positivo al 80%, se dé 10 positivo al 70%, y concluyendo, linfoma difuso de células B pequeñas. La citología del líquido cefalorrequido, fue negativa, y la biopsia bilateral de médula ósea, fue negativa. En vista de la ubicación del tumor, el diagnóstico definitivo, que yo coloqué, fue un linfoma, a los 8 en un tipo múrquid endémico, mandibular derecho, estadio 13. Inicia protocolo, de acuerdo al protocolo LMB 96, grupo B, desde el 28 de agosto del 2018, al 14 de diciembre del 2018. Más quimioterapia intratecal. La resonancia del macizo facial, del 29 de octubre del 2018, reportó una glándula submaxilar residual, sin evidencia de tumoraciones, ni potenciaciones anómalas, post contraste. Y la tomografía de cuello, del 1 de noviembre del 2018, donde no se indica, no se identifica, lo es residual actualmente. Entonces, ahora vamos con la tomografía inicial, ¿verdad? Pues esta, donde se puede observar, la gran tumoración, que tiene a nivel de la mandíbula derecha, con este, infiltración local, a nivel de todos los ganglios del cuello. En un corte, se puede ver, ¿verdad? La gran tumoración, enorme, con compromiso de los ganglios, linfáticos. Aquí está el cuello, como se ve, el lado derecho del cuello de la paciente. La infadenopatía, a nivel, periliares, a nivel de, del mediastino. Y después que recibió el tratamiento, completo para grupo de pacientes, fue reevaluada, y desapareció totalmente la enfermedad. La paciente entró en respuesta completa. Es una vista nocturna de la ciudad de Baja Cimento. Caso clínico 3. Escolar masculino, de 10 años, natural procedente de varinas, con antecedentes de intervención quirúrgica, el 28 de junio del 2021, por invaginación intestinal, vólvula intestinal, complicado con infección, en el sitio quirúrgico, en el sitio quirúrgico, con absceso de pared. La biopsia del ilión terminal reportó una inflamación flegmonosa aguda con peritonitis. Inicia enfermedad actual el 9 de junio del 2021. Posterior a cirugía, a los más o menos 15 días, presenta aumento del perímetro abdominal, la tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Del 9 de agosto del 2021, reporta una lesión ocupante de espacio que va desde la raíz del mesenterio, hasta el área pélvica, con estructuras vasculares intralesionales, ectasia renal bilateral de tipo obstructiva, por presencia de lesión ocupante de espacio, derrame pleural derecho. El paciente fue intervenido quirúrgicamente el 13 de agosto del 2021, con un diagnóstico preoperatorio de una fístula interocutaria, un tumor abdominal inferior, fue un tumor de 15 días de evolución, con antecedentes de una imaginación intestinal, cuya biopsia de pariabdominal reportó un linfoma de Gurt. La biopsia del tumor abdominal reportó un linfoma Gurt. La citología del líquido peritoneal fue negativa. Ingresa el paciente a terapia intensiva del hospital, el 13 de agosto del 2021, valorado por oncología pediátrica, quien solicitó para clínicos, donde se observa un ácido úrico elevado, una hiperglicemia por síndrome de linfoma, fósforo, potasio, calcio, dentro de los límites normales, una lácteos deshidrogenasa de mil unidades por litro, inicia hiperhidratación con alcalinización de la orina, más alopurinol, vía oral, más que el antes del fósforo, que es Manox por vía oral. La biopsia bilateral de médula ósea del 15 de agosto del 2021 reportó negativa. El 19 de agosto del 2021 presenta un episodio convulsivo. La resonancia cerebral contrastada del 19 de agosto del 2021 reporta en ambas regiones occipitales, a predominio derecho y parietal bilateral, se observan imágenes de carácter córtico-subcórtical que condicionan obliteración de los sueltos corticales adyacentes por posible infiltración neoplástica. En fosa posterior se observa insinuación de las amígdalas cerebelosas a través del agujero occipital, razón por la cual no le realicé la citología, no le hice la función lumbar, con la respectiva citología del hígido cepalorraquídeo, por la situación esta de que tenía ya insinuada las amígdalas cerebelosas y el paciente podía complicarse. Es una contraindicación al realizar una biopsia por punción, una citología por punción. Aunque se observa entonces el diagnóstico definitivo del paciente queda con un linfómano 8 tipo múrquid abdominal estadio 4 con MD al sistema nervioso central. Inicia protocolo LMV96, grupo clínico C, 23 de agosto del 2021, más quimioterapia intratecales, es revaluado posterior a la fase de inducción COPAN2 con tomografía de abdomen y pelvis del 26 de octubre del 2021, donde tiene una lesión ubicada, una lesión ubicada en el mes entero, posee que a derecha, que en comparación con el estudio previo, se observa una respuesta de un 81%, una respuesta parcial buena. Aunado a la fístula enterocutánea, la resonancia magnética nuclear contrastada cerebral reportó desaparición de la infiltración metastásica cerebral. Actualmente el paciente se encuentra en fase de consolidación CIB2. Les enseño entonces la lesión inicial. Hizo una tremenda fístula enterocutánea el paciente, enorme. En cortes axiales, se ve la ley del tumor. Todo esto. Hay a nivel de la tomografía de toras, hay derrame pleural derecho. Y aquí se pueden ver, entonces hay captación de contraste a nivel de la región parietal. El paciente recibió una quimioterapia para el grupo S de pacientes y después que fue revaluado, posterior al copandos, se hizo la revaluación y esto es lo que queda, una lesión muy pequeñita. Y esta es la fístula enterocutánea que el paciente tiene, mucho más grande inicialmente y hizo poco a poco, a medida que el tumor fue reduciendo de tamaño, eso se fue cerrando. Total que en este momento el paciente ha tenido transaminazas muy elevadas, tanto la TGO como la TGP, la TGP más o menos por encima de su valor normal unas 16 veces, de 14 a 16 veces, por lo cual en este momento tuve que suspender la quimioterapia por la toxicidad hepática, se le solicitó la serología para hepatitis B y C, las cuales han reportado negativas, se le solicitó la citología para estembarr virus y para citomegalovirus, las cuales también reportaron negativas y en este momento está siendo evaluado por gastropediatría pediátrica. Esta es la resonancia magnética donde después que recibió el tratamiento ya desaparecieron las lesiones. Bueno, estamos de nuevo en el cardenalito, el parque de Barquisimeto, la entrada de Barquisimeto con la tinaja. Bueno, lo que no importa verdaderamente en la vida no son los objetivos que nos marcamos, sino los caminos que seguimos para lograrlo. Peter, vamos. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Pocarto, quiero volver a hablar con ella. Ok. Bueno, entonces, aquí que le culmina la presentación de casos clínicos. Bueno, recuerden que vayan anotando sus preguntas recuerden que después de la presentación de la doctora tenemos unos 10 a 15 minutos para las preguntas. ¿Listo? Gracias. 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 Doctora Panevianco, disculpe, usted tiene otra presentación por allí, ¿cierto? Sí, claro. Yo tengo, yo quisiera hablar sobre la parte de citogenética, genética molecular de una manera muy corta para entrar en tratamientos de linfóganos 8. Perfecto. Entonces, puede compartir esa presentación suya cuando desee. Y reiterando el comentario de la doctora Mora, a los colegas participantes pueden ir anotando sus preguntas y formularlas por medio del chat para que una vez iniciado el proceso de discusión, al finalizar esta breve presentación final de la doctora Panevianco, pues ya pueda dar inicio a este proceso y que la doctora Mora, pues, modere la discusión. Gracias. Gracias. Doctora Panevianco, ¿tiene algún inconveniente con la presentación? Que no la vemos. No, ya voy. Si usted quiere, usted me dice comienzo, doctor. Claro, comience cuando quiera, doctor. Ah, ok. Se ve ahí, doctor. Todavía nos la vemos. Acuérdese que tiene que compartir a la pantalla. Nelmari, 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 ¿qué es eso? Para compartir la pantalla, ¿cómo hago? Dile a Nelmari que venga. Doctora, recuerde que puede usted compartir pantalla presionando el botón verde que tiene en la base de la pantalla. Ajá. Y una vez que usted le dé ese botón verde, se le va a abrir una segunda ventana donde usted escoge de todas esas ventanitas que está allí donde está la presentación que usted quiere compartir. Una vez que usted le escoja, le da el botón azul al pie de esa ventana. Ok. Perfecto. Ya lo estamos viendo, doctora. Continúe, por favor. Ok, bueno. Vamos a comenzar entonces con la revisión de la literatura con respecto al linfómano Hodgkin. Voy a hablar de una manera muy rápida. Yo hice una revisión completa del linfómano Hodgkin. Voy a hablar de una manera muy rápida de la parte de citogenética y de genética molecular, que es lo importante. ¿Por qué no? ¿Por qué no me dan? ¿Qué tal el nombre? Entonces, el linfómano Hodgkin es una enfermedad sistémica y mucho más sistémica que el linfómano Hodgkin, ya que en estadios tempranos, cuando se han hecho estudios de enfermedad mínima residual, se han encontrado células tumorales por todo el cuerpo. La sobrevida es alta en países de altos ingresos y en los países de ingresos medianos o bajos, pues se pudiera lograr una sobrevida siempre y cuando se llegue a un diagnóstico correcto y se conozca un tratamiento común. Debe ser regularmente. La mejoría del pronóstico se ha logrado no tanto por los nuevos tratamientos que han surgido, sino por una clasificación más racional de los linfomas, una estratificación de riesgo más apta, más adecuada. Aparte de eso, se ha mejorado el tratamiento de soporte y de una manera más racional se han colocado tratamientos intensivos a pacientes de alto riesgo. La incidencia, los linfomas ocupan el 15% de cáncer en pacientes menores de 20 años y lo más frecuente es en pacientes más o menos mayores de 10 años, que se ve también en escolares a partir de los 6 años. La etiología no es muy conocida, ya que con respecto al extensivar virus, por ejemplo, se ve en el linfoma endémico, pero en un 75%, pero en el linfoma esporádico, pues es en un 15%. Sí se asocia a inmunodeficiencias hereditarias adquiridas y también a síndromes donde haya alteraciones en la reparación del ADN. Los linfomas proceden de los centros terminales, son tumores con una alta tasa de proliferación, con más sobreflexión de proteínas, lo cual conduce a una proliferación anormal. La edad, aquí tenemos, es muy frecuente, pues en los varones, ¿verdad? Más o menos aquí están las edades, pero hay un predominio de 10 a 14 años. Es importante el sistema de estadiaje clínico del hospital Sánchez, que ya todos lo conocemos, pero también es muy importante la estratificación de riesgo, tanto de dos grupos oncológicos pediátricos, el de la Sociedad Francesa de Oncología Pediátrica, Lepop, y el grupo Berlín-Franco-Mümpster, el BFM. La estratificación de riesgo se divide en tres tratos. De acuerdo al FAP-LMB, el estrato A, una enfermedad completamente resecada, estadio 1 o estadio 2 abdominal. El estrato C son las leucemias linfoblásticas agudas, que tienen compromiso de médula ósea, o enfermedad del sistema nervioso central. Y el estrato B sería múltiples sitios extraabdominales, estadios 1, 2 o 3 no resecados. O el estadio 4 con infiltración de la médula menor del 25% de los linfoblásticos agudas sin infiltración del sistema nervioso central. Entraría en el estrato C, los linfoblásticos agudas, cuando ya tienen infiltración del sistema nervioso central. De acuerdo al grupo alemán, lo dividieron en cuatro estratos. El estrato 1 es igualito al estrato A del LMB. El estrato 4 es igualito con la diferencia de aquí estamos, se asocian los valores de la láctico deshidrogenasa, en este caso es mayor de mil, y el paciente tiene enfermedad del sistema nervioso central. Y el estrato 2 y 3 es más o menos corresponde al estrato B de la sociedad francesa. Los factores pronósticos, la edad, la carga tumoral, respuesta al tratamiento inicial en los primeros 7 días, estadios avanzados, compromiso de medias químicas. Hay un estudio donde dice, este estudio del año 2012, donde dice que ya no es importante la edad mayor de 15 años. Siguen siendo entonces la láctico deshidrogenasa, el estadio avanzado y el sitio primario de la enfermedad. Los de la clasificación histopatológica, de los cuales es importante hablar de una manera muy somera, es el linfoma Burkett, el linfoma parecido al linfoma de células B con rearreglos del gen IRF4, linfoma difuso de células B grandes, el linfoma primario y mediastino de células B, y el linfoma anaplástico. Después hablaríamos del linfoma linfoblástico, y estos linfomas que son poco frecuentes, que son linfomas maduros de la infancia, pues por el día de hoy los vamos a obviar porque es bastante materia. La divina pastora, la patrona del estado Lara. Tenemos entonces dentro de las linfomas células B maduras, linfoma Burkett, linfoma de células B grandes y IRF4, linfoma difuso de células B grandes, linfoma de medias tino primario de células B, linfoma curricular pediatra de la zona marginal, y linfoma primario del sistema nervioso central. Vamos a hablar de una somera, una manera muy somera, estos primeros cuatro solamente. Luego del linfoma de células B periférica, linfoma anaplástico, y por último linfoma linfoblástico. Linfoma Burkett, bueno, es un linfoma más común en la infancia, asociado a virus, ya lo conocen, el virus de la inoficiencia humana, con una alta tasa de proliferación, la célula tumoral duplica su volumen en cuestión de 12 a 24 horas, hay sobre inspección de proteínas, y la linfomagénesis es por proliferación anormal. Recuerden que estos tumores maduros, linfoma, los ocho de células maduras, provienen de los centros germinales. Tenemos el caso B, este niño, como el caso de la niña, del segundo caso clínico que yo le presenté, un linfoma, los ochentos Burkitt endémicos, con compromiso de la, en mi mandíbula izquierda, con compromiso orbitario, estos pacientes tienen, cuando hay compromiso abdominal, es a nivel del mesenterio, del mesenterio, y tal patrón en cielo estrellado, a diferencia del linfoma esporádico, el europeo, que ellos tienen compromiso también abdominal, lo más frecuente, de la región parafaringia y orofaringia, y abdominal, pero ellos sí tienen compromiso y yo se tal. Con respecto a los tratamientos, entonces, tenemos el protocolo LMB96, para linfoma Burkitt localizado, también tenemos el protocolo BFM95, para el estrato R1 y R2, y en estadios ya altos, tenemos igual, el protocolo LMB96, es el FAP, el grupo, para grupo C de pacientes, grupo B y grupo C de pacientes, y con la adición del Rituximaz, se está alcanzando una sobrevida del 95%. El inmunofenotipo, el inmunofenotipo, ya dijimos, de células B, de 10, 19, 20, 22, tiene inmunoglobulinas monoclonales en superficie, una empresa BCL2, inmunostroquímica, propio de los centros germinales, la proteína C, MIP positiva, el CAI 67, el MIP 1. La citogenética, la más importante, el 80%, es la translocación 814, en donde el locus del gen, el sitio del gen del MIP, en el cromosoma 8, se transloca con el sitio de la inmunoglobulina M, de cadena pesada, cromosoma 14, y ocurre en el 80% de los casos, la translocación 2, 8, 8, 22, la delección del 6Q y 3Q, y la duplicación 1P. Los factores pronósticos adversos en el encomano 8, tenemos la lácteos deshidrogenasa elevada, más de dos veces su valor normal, compromiso del sistema nervioso central, una respuesta lenta en la fase temprana de la quimioterapia, translocaciones del CEMI, y la delección del 6Q y del 3Q. El resultado en los regímenes de quimioterapia, como ustedes pueden observar, en los estadios tempranos 1 y 2, o 1 y 2 resecados, la sobrevida es muy alta, con el protocolo BF95, baja un poquito, para estadios 3 y 4, sin embargo, igual, se mantiene muy bien también, con el protocolo LMB96, grupo A estadio 1 y 2 resecado, 98% de sobrevida, grupo A estadio 1, 2, 3, 4, con sistema nervioso negativo, ¿verdad? el LMB96. El manto de la adenia pastora, es lo mismo de que acabo de nombrar ahorita, el retuxima, entonces, en pacientes de alto riesgo, el difómanos 12, se determinó que tienen una sobrevida excelente, conjuntamente con el protocolo BFM95, y el protocolo LMB96. Informa Burkitt, la recaída, la sobrevida es muy mala, menor del 20%, prácticamente, la experiencia que yo he tenido, si el paciente recae, ningún paciente sobrevive, si el paciente, con los protocolos de rescate, entran en un protocolo de consolidación, y trasplante de médula ósea, también existen los nuevos agentes, las CAR TICELS, y anticuerpos biestecidos. Hay un estudio, que se hizo recientemente, en el 2020, en donde se colocan, son las CAR TICELS, que son antígenos CD19, quiméricos, a nivel de las células T receptoras de antígenos, y se ha observado, muy buena, se ha observado una respuesta buena, los pacientes que tienen enfermedad refractaria, o en recaída. Aquí tenemos las CAR TICELS, en donde se les trae, por aféresis, los glóbulos blancos, los linfocitos, T al paciente, por ingeniería genética, se hace, por magnetismo, se escogen esas células T, se le infunden, se le infunden, las células T, ya por ingeniería genética, que tienen ya receptores, de antígenos, de las células B, que eso entra a la corriente sanguínea, y entonces, conjuntamente con la caspasa suicida 9, hacen su efecto, y comienzan, poco a poco, el efecto de eliminar, el efecto objetivo de eliminar, las células, los blastos, que están en sangre periférica. ¿Ok? Hay otro estudio importante, de ahorita, del 21 de abril del año pasado, 2021, prácticamente hace casi un año, en donde, se hace una sustitución, de la, se disminuye la dosis de antraciclina, aumentándose un poquito, la dosis densa de rituximab, en niños y adolescentes, con grupo B, de buen riesgo, estadios 1 y 2, o estadios 3 con LDH, menor de dos valores, por encima de lo normal, entonces, para los grupos B de pacientes, ellos, se reduce la dosis, de la, de la antraciclina, de la doxorubicina, más o menos, el paciente recibe, con una dosis total acumulada, de 160 miligramos, en este momento, la recibe, solamente hasta un 60%, y los pacientes, de los 25 pacientes, 23 hicieron respuesta completa, con una dosis total, de doxorubicina, de 50 miligramos, por metro cuadrado, y dos pacientes, hicieron una respuesta, parcial, e ingresaron, al grupo C de pacientes, con consolidación, y mantenimiento, y los pacientes, tienen una sobrevida, actualmente, del 100%, un estudio, un estudio que sería importante, pues, este, hacer estudios, con respecto a esto, verdad, para tener más, más pacientes, para hacer valedero esto, el obelisco, embarque y simeto, linfoma, de células grandes, IRF, son pacientes, que debutan, por enfermedad localizada, principalmente, a nivel de cabeza y cuello, el mayor compromiso, es del anillo, o al de ella, menos frecuentemente, el tracto gastrointestinal, tiene mucho mejor pronóstico, que el linfoma difuso, de células grandes, hay anomalías, cromosómicas, en el gen, IRF, uno junto, al sitio, de la inmunoglobulina H, estos son los genes afectados, y los genes mutados, el CAR11, 35%, y el CCN de 3, 24%. El linfoma difuso, de células B grandes, más o menos, de una incidencia, de un 15 a un 20%, tiene, al ser de células B, tiene, el inmunosferotipo, CD19, CD20, 22, 79A, PAC5, y, puede tener, como no puede tener, la CD30 positivo, la cual se confunde, el diagnóstico diferencial, es con el linfoma Hocky, el linfoma primario, y el linfoma anaplásico, este, tiene, inmunoglobulina, en la superficie de la célula, tiene un índice mitótico alto, el CAI 67, menor del 90%, el burki, el linfoma burki, lo tiene en 100%, tiene, aparte de eso, el MIP1, y tiene, translocaciones cromosómicas, por efecto del oncogen semil, son marcadores del centro germinal, porque pueden tener, tienen el 50% de CD10, y el BCLC es del 50 al 80%, tienen, o como ya les dije, translocaciones del oncogen mic, 30 al 40%, es una enfermedad que puede comportarse, extranodal, extraganglionar, y extramedular, el tratamiento para enfermedad, estadios unidos, enfermedad localizada, tenemos el, el MB 96, o el BFM, dos ciclos de quimio, estadios unidos, enfermedad no resecada, cuatro ciclos de quimio, estadios 3 y 4, protocolo, el MB 96, más de tuximal, la recaída, tenemos el esquema, hay más de tuximal, repuesta completa, el 50%, una sobrevida global, del 50 al 60%, más de tres plantas, de médula ósea, autólogo o alogénico, inmunoterapia, tenemos las células, las CAR T cells, ¿verdad? Por antígenos, anticuerpos contra el antígeno CD19, una sobrevida a dos años del 50%, las células que es citotóxicas contra el estenbarbienos. Aquí tenemos el, los factores pronósticos, en la recaída de los minfomas, de células B maduros, en niños y adolescentes, de acuerdo al, al informales, protocolo, el MB 96, de la sociedad francesa, un estudio en la infancia, lo cual reportó, que los pronósticos, los factores pronósticos, asociados a mejor sobrevida, después de una recaída, y la recaída en un solo sitio, histología de células grandes, grupos pronósticos iniciales, grupo A o B, con una LDH menor de mil, es decir, menos de dos veces su valor normal, y al momento de la recaída, que sea mayor de los seis veces. Tenemos la flor de Venezuela, en Barquisimeto, el linfoma primario de mediastino, de células B, es el linfoma que tiene peor pronóstico en la infancia, de un alto por ciento, predominio en el sexo femenino, ocurre en el adolescente mayor y adulto joven, el inmunosferotipo es igual al del linfoma difuso, células B grandes, carece, perdón, de inmunoglobulina en superficie celular, es CD30 positivo, lo cual hace el diagnóstico diferencial, con el linfoma de células B grandes, y con el linfoma, ¿no?, el linfoma Hodgkin. Los factores de transcripción de la célula B, PAC5, OX2, BCL2, el BOG1, tiene amplificación del cromosoma 9P y del gel rel, tiene aberraciones en la vía de señal, y del factor nuclear KB, Kappa B, tiene los oncogenes PDL1 y PDL2, por amplificación del cromosoma 9P, tratamiento, no hay un tratamiento único, actualmente se utiliza el, del dose, la dosis ajustada del EPOCH, que es etopósido, prendizona, oncovín, ciclofofamida, y doxorubicina, más retuximab, con una sobrevida libre de enfermedad, del 81%, y el protocolo FAP, LMB, 96, con o sin retuximab en Europa. La enfermedad refractaria y en recaída, si utilizamos inhibidores PDL1 y PDL2, el pembrolizumab, con una respuesta completa del 12%, que es muy baja realmente, una respuesta parcial del 29%. Entonces aquí como pueden ver, para el linfoma 9P primario y mediastino, tenemos una muy buena sobrevida, con el BFM 96, y con el DEA EPOCH, con retuximab. En este estudio, bueno, se estuvo a demostrar que el EPOCH fue muy eficaz, con retuximab, para tratar los linfomas primarios de mediastino. Los linfomas raros, yo voy a dejar esto adelante, vamos a seguir adelante, esto no, porque no vamos a entrar en esto. Quiero entrar en el linfoma de células T periféricas, son un grupo de linfomas, que pueden ser linfomas de células T maduras, linfocitos natural healer, o el linfoma de células T periféricas, tienen inmunofenotipo postímico, con TDT, deoxinucleotiril terminal, transferasa terminal negativa, y puede estar positivo como negativo, el CD4 o CD8. El fenotipo más frecuente es el linfoma de células T periféricas, ocurren reordenamientos en los genes, del receptor de células T, en las cadenas alfabetas o delta gamma. Tratamiento, no se ha establecido un tratamiento estándar en pediatría, se utilizan los protocolos del Reino Unido, que son los mismos del linfoma, que se utiliza en el linfoma, en la leucemia linfoblástica aguda, hubo un estudio que se hizo de 34 pacientes, con quimioterapia más o menos para gimnasia, seguimiento a cuatro años, donde los estadios tempranos, recibieron solamente radioterapia, con una sobrevivencia sin complicación a cinco años, del 66,2%, y sobrevida global del 94,7%, y estadios tres y cuatro, una sobrevida sin complicación a cinco años, 26%, y sobrevida global 42%. De los pacientes, estadios tres y cuatro, que recibieron trasplante de médula ósea, la sobrevida sin complicación fue del 66,7%, y los que no recibieron trasplante de médula ósea, la sobrevida cayó, sin complicación cayó al 11,1%. No hubo una diferencia estadísticamente significativa en pacientes con escena asparaginosa, asparaginosa, se ve entonces el estudio japonés, dice que la quimioterapia, la radioterapia, el trasplante de médula ósea, autólogo y alogénico, y lo que está en boga es el protocolo para linfoma anaplásico del grupo BFM, que trata la célula estética. La catedral de Barquisimeto, linfoma anaplásico de células T, es un linfoma de células grandes, no de células B, ocupa el 10% de la infancia, tiene un predominio del 30 a 40% de los linfomas de células grandes en pediatría, el inmunofenotipo predominante son células T maduras, el 90% ocurre en reordenamientos cromosómicos del gen ALK, y de esos reordenamientos cromosómicos del 85%, ocurre entonces la traslocación del cromosoma 2 en el sitio P23 con el cromosoma 5 en el sitio Q35, me informan el gen nucleofosmin ALK, que al ocurrir alteraciones del ALK, producen el linfoma de células grandes anaplásticos, la malignidad. Inmunofenotipo CD30 positivo, CD45 positivo y CD15 negativo, lo cual ya me dice que ya no es un linfoma Hodgkin, o puede tener en un 60, más del 70% el CD3, CD43 o CD45 RO, y la proteína ALK. La tensión, cuando hay tensión citoplasmática y nuclear del ALK, ya me habla de que es la traslocación 2-5, la presentación es nodal, ganglionar o extraganglionar, en piel, mediastino, tracto gastrointestinal, hueso, etcétera. Aquí tenemos entonces, la tensión inmunohistoquímica, que demuestra la tensión del núcleo y del citoplasma, que es lo característico de la traslocación 2-5. Linfoma de células grandes anaplásticos, linfoma de células grandes, el tratamiento, bueno, tiene una sobrevida global del 70 al 85%, una sobrevida libre de enfermedad, para estadios 3 y 4, del 60 al 75%, y los protocolos APO por 52 semanas, el BFM 96 ciclos de quimioterapia intensiva, o el protocolo ALK 99, una sobrevida sin complicaciones a 3 años del 81%, y la sobrevida global 97%. Ante la recaída, hay uno de los tumores que mejor, más se puede rescatar, más del 50%, como puede ser con bimblastina, con ifofamida, carboplatina de topósito, con el brentuximab, vedopin, vedopin, que es un ántice de 20, el crisotinib, perdón, ántice de 30, el crisotinib, o el aletinib, más trasplante de médula oceal, alogénico, para enfermedad refractaria, o recaída temprana. Aquí están los protocolos estándar, para el linfoma anaplásico, lo que se está utilizando es este, el APO, y el ALK 99. Ante la residiva, utilizamos el protocolo ICE, bimblastina, brentuximab, crisotinib, y el trasplante alogénico o autólogo de células madres. Tenemos el teatro Juárez de embarcísimeto, linfoma linfoblásticos, linfoma linfoblásticos, que es el último linfoma. La Organización Mundial de la Salud habla de que es una enfermedad que se parece mucho a la leucemia linfoblástica aguda, dicen, o también dicen que es una presentación clínica diferente de la misma enfermedad. Proviene de la célula, cuando un linfoma linfoblástico de células T, proviene de las células T del timo, o de las células B de la médula ósea. Más frecuentemente, el 75% es linfoma linfoblástico T, y el resto es linfoma precursor B. El 20% de los que ocupa el 20% de los linfomas infantiles, es TTT de oxinucleotidil terminal transferasa positiva, y ausencia de inmunoglobulina en superficie. En linfoma de células T es CD3, los antígenos CD3 positivos y CD7 positivos, y el linfoma linfoblástico de células B, propio de la línea B, CD19 positivos, CD22 y CD79A. Tiene las aberraciones cromosómicas más frecuentes, tanto en leucemia linfoblástica aguda, como en linfoma linfoblástico de células T. Tenemos el sitio, o el locus del gen receptor TCR, en los cromosomas 14Q11 o 7Q34. Los genes más frecuentes, que comparten tanto leucemia linfoblástica aguda, o linfoma linfoblástico agudo, linfoma de células T, linfoblástico con el TAL1, MIG, grupo de genes OXA y el MIG. Alteraciones cromosómicas frecuentes, tanto en leucemia linfoblástica aguda T, como linfoma linfoblástico T, mutaciones NOCH, alteraciones de los cromosomas 9P, con los genes CDKN2A, CDKN2B, la delección del cromosoma 6P. Mejor pronóstico, mutaciones NOCHI, el gen FMXW7, mutaciones de peor pronóstico, el gen PT y KMT2D, el linfoma linfoblástico de células B, tiene delecciones de los genes CDKN2A, y KA2F1, y el PAC5, la clínica de linfoma linfoblástico T, en cuello y mediastino, puede aparecer también en médula ósea, abdomen y hueso y piel, y la clínica de linfoma linfoblástico B, en hueso y piel, tejido celular subcutáneo, hueso y piel con lesiones osteolíticas. El tratamiento linfoma linfoblástico, sigue estando en boga, el protocolo BMF95, con una de sobrevida libre de enfermedad, 5 años del 90%, está también este protocolo del Children's Oncology Group, el linfoma linfoblástico, el residiva, prácticamente cuando hablamos de linfomas, tanto linfoma linfoblástico de células B tipo Burkitt, como el linfoma linfoblástico T, la sobrevida es muy mala, es lo que hemos visto, por lo menos he visto yo. Cuando residiva a los dos años, una sobrevida global menor del 30%, se pueden utilizar entonces, terapias nuevas, como la Nelarabina, un Nelarabina más quimioterapia, ciclofamide y etopósido, el esquema ICE, inmunoterapia con anticuerpos específicos para células T, e inhibidores proteas son, por ejemplo, el bortezomir más quimioterapia y trasplante alogénico. Aquí podemos ver entonces un resumen de los protocolos más frecuentes, donde podemos observar una mejor sobrevida con el protocolo BFM90, ¿verdad? El protocolo BFM90, 90% de sobrevida, y está también el otro protocolo, del SanJud, que lo tengo por aquí, se los voy a enseñar si me da tiempo, si me alcanza el tiempo. Ya actualmente vamos hacia para evitar la radioterapia craneal, por eso se utilizan entonces protocolos que puedan, desde el punto de vista sistémico, proteger el sistema nervioso central. Aquí tenemos los resultados del SanJud, para el Infobarauge estudio 3. Este es el protocolo, una preinducción con metotrexate leucoborina, luego viene una inducción a las 96 zonas, después de haber comenzado la preinducción, una inducción con prendizona, vincristina, daunorromicina, paraginase, topoxicido, citarabina, luego viene el tratamiento de quimio intratecal, la consolidación con metotrexate, leucoborina y mercactopurina, se coloca quimio intratecal, y la continuación, el mantenimiento por 120 semanas, de la semana hasta la semana 15, luego hay una reinducción, y luego se repite, de la semana 22 a la 120, se repite otra vez, igual, se repite todo desde la semana 1 a la 15, se coloca altas dosis de metotrexate, como tratamiento de consolidación, y se coloca la quimioterapia intratecal, con hidrocortisona, y citarabina, y aquí tenemos las dosis de letopoxicido, cifrofamida, mercactopurina, metotrexate, citarabina, etcétera, con una sobrevida del Sanyud, más o menos del, sobrevida global, de un 92, 93%, aquí lo tenemos, una sobrevida libre de evento, del 82,9%, y una sobrevida global del 90%, para las terapias nuevas, ¿qué es lo que se propone? Se propone que el paciente, después que presenta la recaída, o la enfermedad refractaria, reciba, ante la recaída, recibe dos o tres cursos de quimioterapia, seguido de trasplante, o puede recibir, estas son las propuestas que se hacen, después de la recaída, recibe quimioterapia, conjuntamente con las terapias nuevas, y el trasplante, o se coloca una parte de quimioterapia, y tratamiento de terapia nueva, más el trasplante, o recibe el paciente de quimioterapia, luego viene el trasplante, y luego viene la terapia nueva, esto es para el infoma infoblástico, en la recaída. Todos los agentes inmunoterapéuticos, que están en investigación, bueno, fue aprobado por la FDA, el brintuximab, fue aprobado por la FDA, el brintuximab, para el infoma nohochin, al positivo, y para el infoma difuso, también está en estudio, fase dos, fase tres, y fue aprobado también, está en estudio, el pembrolizumab, ok, para linfoma primario de mediastino. Aquí tenemos los hemetor, que están en estudio, el heberolimus, tensirolimus, y también el trisotinib, que fue aprobado para el infoma, el infoma anaplástico de células B, está en estudio, el cetirinib, para linfomas anaplásticos, estudio fase dos. Aquí tenemos entonces, la clasificación más o menos, de los nuevos agentes, ¿verdad? El brintuximab, es un anticuerpo conjugado, el brintuximab, es un anticuerpo monoclonal, anti CD20, el carticel, que puede ser para CD19 o CD20, el pembrolizumab, que está en estudio, y más ninguno. Aquí tenemos, inhibidores de señales, no tenemos en este momento, hay muy pocos, que se están estudiando, en paralinfoma no es 8. Un atardecer, en el fondo, con la flor de Venezuela, embarquecimiento. Muchísimas gracias. Bueno, este, excelente presentación, vamos ahora con, la sesión de preguntas y respuestas, este, vamos a empezar, con las que están aquí por el chat, en cuanto al paciente, el caso número uno, antes, antes de esos hallazgos, que otra sintomatología presentaba, y desde cuándo fue la data? El paciente, de nueve años, comenzó, más o menos, aproximadamente dos meses antes, con dolor abdominal, y aumento, y la mamá, pues, le notó, un aumento del volumen abdominal. por aquí me hacen una acotación, la doctora Aiza Manso, como presidente de la sociedad venezolana, si quiere dar unas palabras, la puede hacer. puede ser al terminar la pregunta. Perfecto, al terminar las preguntas, Emilia, buenas tardes a todos. Sí, Buenas tardes, tiempo de remisión del infómano Hawking, en pacientes con tratamiento. Bueno, la remisión, yo pienso que el infómano Hawking, es de los tumores, en pediatría que tiene, a pesar de que son enfermedades, muy agresivas, y que muchas veces, debutan con enfermedad avanzada, el porcentaje de cura, es excelente. El porcentaje de cura, como ustedes pueden ver, puede llegar al 95%. En la experiencia, pues, que yo he tenido, los pacientes han quedado curados, no ha habido, prácticamente, ninguna recaída. Yo tuve un solo paciente, que, pues, no pudo recibir el tratamiento, a su debido tiempo, y el paciente, hubo, aparte de ser un abandono de tratamiento, el paciente recae, con progresión de la enfermedad, el paciente fallece. Pero yo pienso que, el porcentaje de recaída, es muy bajo, en el infómano Hawking, de células B, es muy bajo. Puede ocurrir, por supuesto, recaída, pero ya ha pasado, los cinco años, fuera de tratamiento, es muy difícil, que un paciente recaiga. Ángel Cásperi, felicidades, desde Guanare, la pregunta del equipo quirúrgico, no doctor, ¿para qué biopsias? Si es una apendicitis, o son amígdalas. Es un comentario, no sé qué piensas. Otra pregunta, ¿hay disponibilidad, en el país, de terapias dirigidas, e inmunoterapia? ¿Tiene alguna experiencia, con estos tratamientos? Eso desde, no mira, la verdad que, nosotros estamos actualmente, en un país de, yo no sé si, moderados ingresos, o bajos ingresos, no sé, pero lo que sí es cierto, es que, nosotros en Venezuela, tenemos un atraso, total, con la parte de, citogenética, y de genética molecular, afortunadamente, como dijo la doctora, o sea, hay un, hay un centro, creo que en Domingo, Lucianes, que próximamente, va a abrir sus puertas, para hacer, toda esta parte, de, citometría de flujo, de, de citogenética, genética molecular, entonces, si Dios quiere, ya una vez que, tengamos todos estos, que se puedan estudiar, los genes, y los oncogenes, y las translocaciones, cromosómicas, se abrirá un nuevo mundo, aquí en Venezuela, en este momento, estamos, yo creo que, dentro de Latinoamérica, somos, estamos muy mal, en Venezuela, inclusive, he visto, la experiencia, las, en las charlas anteriores, doctora Emilia, donde Brasil, está muy bien, Chile, está muy bien, Colombia, está muy bien, muchos países, están muy bien, y nosotros, tenemos problemas, con la citogenética, y la genética molecular, y estos son tratamientos, que, hoy en día, en Europa, y en Estados Unidos, prácticamente, se están comenzando, a individualizar, dependiendo, de, de las, de las alteraciones, cromosómicas, de los genes, y oncogenes, y de las vías, de transcripción, entonces, se están ya, individualizando, y nosotros, nos estamos quedando, a años luz, atrás, pero si Dios quiere, con el, con el nuevo, laboratorio, creo que, no sé si es el domingo, Luciane, que próximamente, abre sus puertas, podamos nosotros, emparejarnos un poquito, con los países, de Latinoamérica, lamentablemente, yo no tengo, en este momento, tuve una experiencia, hace tiempo, pero fue con el, brentuximab, el linfoma, pero realmente, en este momento, con el linfoma, no le puedo decir, que tenga experiencia, bueno, creo que, los pacientes, están buscando, los medicamentos, incluso en Colombia, y eso puede, ayudar un poco, en algunos casos, un paciente, puede desarrollar, un síndrome, de lisis tumoral, con solo manipulación, del tumor, sí, mira, el síndrome, del lisis tumoral, puede ocurrir, espontáneamente, y puede, y es lo que se ha visto, y lo que dice, la biografía, y puede ocurrir, cuando el paciente, inicia quimioterapia, yo no he visto, un paciente, con síndrome, del lisis tumoral, que lo haya metido, a la misoperatoria, y haya hecho un síndrome, hasta ahorita, no he tenido, ninguna experiencia, en eso, no sé si de repente, la doctora Manso, pudiera opinar al respecto, pero yo creo que solamente, lo que yo he leído, es solamente, una, una destrucción tumoral, como se dice, aislada, antes de comenzar el tratamiento, o, durante la quimioterapia, cuando comienza la quimioterapia. bueno, un comentario muy bueno, por aquí, excelente, aplaudio, la iniciativa, de promover, en los médicos, de atención primaria, la sospecha, de cáncer, en niños, bueno, yo les digo, que este grupo, se formó, justamente, para eso, por eso, se llaman, más pelones, porque no queremos, más niños, con cáncer, y tampoco queremos pelones, en el tratamiento, y en el, en el diagnóstico, de estos pacientes. ¿Cuáles serían, los signos de alarma, que debe conocer, un pediatra, en estos pacientes, o hematológicos? ¿Cuándo referir, a oncología? bueno, cuando, cuando la mamá, o la mamá, que está bañando al niño, le consiguió, un aumento de volumen, en cualquier parte del cuerpo, o que, el niño, comience, por ejemplo, a emitir, las micciones de orina, con sangre, que pudiera ser, un tumor de wings, o que el paciente, comience, a presentar, equimosis, en la piel, eh, sangramiento, eh, o anemia, o, sí, entonces, eso significa, que el paciente, había, habría que sospechar, que el paciente, pudiera tener, eh, una leucemia, una leucemia, eh, si el paciente, tiene un aumento de volumen, en cualquier parte del cuerpo, por ejemplo, alrededor de la rodilla, en un, en una, en un escolar, o en un adolescente, habría que sospechar, de un tumor de hueso maligno, y más, si le pide, si el médico, le pide unos rayos X, donde se ven, lesiones osteolíticas, allí, eh, si el paciente, tiene pérdida de peso abrupta, está inapetente, está decaído, tiene fiebre, de larga data, esos son, son signos, de que el paciente, pudiera estar presentando, pudiera tener, una enfermedad, ya, avanzada, el paciente, que, que, comienza, a disminuir, la agudeza visual, y, y la mamá, le ve una manchita, en el ojo, habría que, pensar en un retinoblastoma, el aumento de volumen, en, 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 en una extremidad superior, que puede ser un sarcoma, ¿verdad? O una extremidad inferior, o igual, en un aumento de volumen, en el abdomen, que puede ser también, un rhabdomiosarcoma. Sí, realmente, esa, esa pregunta, eh, es parte de otro tema, porque, es tan complejo, es tan, tan grande, que, ahí, nos tocaría dar otra charla, sobre, signos y síntomas, de cáncer infantil, o signos y síntomas, de alarma, este, otra pregunta, en cuanto a la conferencia, cuando hablaba, de terapias nuevas, creo que fue, en la parte, del infoma, linfoblástico, en las recaídas, me parece, que fue ahí, Claudia, ajá, sí, cuando hablabas, de terapias nuevas, sí, dicen, también, el terapia nueva, sí, el, el uso del, 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 del arabine, es un, es algo nuevo, que, se está actualmente, estudiando, para la, enfermedad refractaria, o, enfermedad en recaída, eh, y se, le está, se está utilizando, bueno, está en estudio, con protocolos, de quimioterapia, el del arabine, más quimioterapia, el otro, es el, el, el cortesomib, es otro, agente nuevo, que también está en estudio, son tratamientos, que actualmente, están en estudio, porque, eh, lo que decía, la bibliografía, el Instituto Nacional de Cáncer, es que, eh, ellos tienen, muy pocos pacientes, eh, recolectados, que hayan presentado, recaída, entonces, es muy poquito, el número de pacientes, y le sale muy costoso, a la empresa farmacéutica, estar, eh, produciendo agentes nuevos, es muy costoso, y estos tratamientos, son supremamente costosos, entonces, bueno, son los estudios, que están ahorita, en boga, ¿no? El Nelarabine, y el Bortezomib. Ok. Eh, otra pregunta, dice el doctor Ángel, insisto, el paciente, que no gana peso, y tos, o, y, o lo operan, y es una adenitis mesentérica, ¿por qué no hacer biopsias de ganglio? Yo pienso que, yo pienso que todo paciente, que tenga un aumento de volumen, en cualquier parte del cuerpo, se le debe de tomar biopsia, si es una enfermedad benigna, bienvenida sea, pero si es una enfermedad maligna, se diagnostica tiempo, todo aumento de volumen, yo tuve un caso, yo tengo en este momento, un caso de un niño, con un aumento de volumen, a nivel del cuero cabelludo, en la región occipital, y, le dijeron que era un lipoma, y cuando, se le hizo la biopsia, la inmunostroquímica, es un rhabdomiosarcoma, alveolar, por inmunostroquímica, entonces, yo pienso que todo aumento de volumen, se le tiene que tomar biopsia, al paciente, hacer el estudio anatomopatológico, claro, siempre el estudio anatomopatológico, es la clave de todo, siempre y cuando, se pueda biopsiar, ante cualquier sospecha, es mejor biopsiar, si, no hay duda, por aquí, tenemos a la doctora Filomena, dándote gracias, por la conferencia, excelente conferencia, Claudia, creo que no hay más preguntas, por aquí, sin embargo, quedamos con las palabras, de la doctora Aiza Manso, y la doctora Raiza, si quiere participar, Adriana Bello, que es hematólogo, también pueden hacer, algunas acotaciones, ustedes con su experiencia, sería muy bueno. Bueno, no sé si me están escuchando, en este momento, soy Raiza, ¿sí? Sí, ¿me están escuchando? Fuerte y claro, puedes poner tu video, si quieres. No, estoy muy feita, no me preparé para... Ay, no, entonces no lo pongas, no importaste toda la alegría, Raiza. Bueno, buenas tardes, ante todo, quiero felicitar, a la sociedad venezolana, de oncología, y a su grupo, de pediatría, por escoger, pues está, o por dar este webinar, el día de hoy, que es un día, muy significativo, porque es el día, de la lucha contra el cáncer, ¿verdad? Reconocido, por, a nivel mundial, por la organización mundial, de la salud, y por otra parte, pues también al grupo Leti, por su colaboración, y por su disposición, para iniciar todos estos programas, de educación médica continua, que son tan importantes. A Claudia, también, por haber hecho una revisión, de un tema tan extenso, como es el linfoma no Hodgkin en niños, y tengo que aclarar, o señalar, Claudia, que seleccionaste, pues lo más, vamos a decir, lo de mejor pronóstico, que son los linfomas B, que fueron cuatro casos clínicos presentados, desde los, desde estadios muy tempranos, hasta los estadios avanzados. En los estadios tempranos, quería señalarte, que me llamó la atención, que hubieses presentado, un caso de linfoma no Hodgkin endémico, que antes se le decía, variedad africana, y te quería preguntar, si hay algún antecedente epidemiológico, en este niño, que tuvo esta variedad endémica, quiero decir, raza procedencia, de alguna región de África, y si tuvo relación, con el virus de Epstein-Barr, que se ha involucrado, casi en el 100% de esta variedad endémica. Por otra parte, también quería señalarte, que me llamó la atención, creo que fue el cuarto caso clínico, que presentaste, que se refería a la infiltración, no a infiltración, sino a metástasis cerebrales, del linfoma no Hodgkin, que se dieron solamente, con quimioterapia, como sabemos, no es la experiencia muy, o sea, en no muchos casos, se de la infiltración, del sistema nervioso central, solamente con la quimioterapia, intratecada, entonces quizás, la doctora Manso, va a hacer alguna, alguna acotación, en relación a si este niño, estaba indicado, no, el curso clínico, así dice que no, si estaba indicado, dar radioterapia, a esas lesiones, parenquimatosas, cerebrales, que fueron las descritas, y muy bien, de no hacerle inicialmente, la punción lumbar, por el riesgo, que tenía ese paciente, sobre todo, que era evidente, que tenía una hipertensión, endocraniana importante, y por otro lado, también, este, escogiste los linfomas B, que tienen una alta respuesta, a pesar de ser enfermedades, que se consideran, muy proliferativas, pero las altas respuestas, de 95, de 98, al 100%, con los protocolos, actuales, sin embargo, por ejemplo, cuando vemos, el reporte, de los linfomas linfoblásticos, que se dice, que se curan, en el 90% de los casos, no es, esa nuestra experiencia, y ustedes lo deben saber, el linfoma linfoblástico, venezolano, porque vamos a catalogarlo, así, evoluciona, muy mal, responde inicialmente, pero las recaídas, son muy rápidas, igualmente, por ejemplo, los linfomas anaplásticos, este, no responden tan bien, se mantienen, como recaídos, refractarios, pero, se pueden controlar, con la bimblastina, durante largo tiempo, también, quería señalarte, por ejemplo, el doctor, que hizo la pregunta, de nuevas terapias, yo creo, que el doctor, se refería más bien, al paso, que se está dando, por ejemplo, en los adultos, vemos, ese paso tan importante, que se está dando, de quimioterapia, para inmunoterapia, y es, y discrepo contigo, porque la inmunoterapia, ahorita, aparte, de que, si es costosa, inicialmente, pero si vemos, las complicaciones, a largo plazo, de nuestros niños, por ejemplo, las complicaciones cardíacas, o sea, los efectos adversos, o tóxicos, a largo plazo, pues resulta, más económico, iniciar, este, o la posibilidad, de inmunoterapia, claro, quizás, las CAR T-CELLS, no, no están, al alcance nuestro, y con eso, voy a hacer, otro comentario, para cerrar, pero si tenemos, disponible aquí, y si hay experiencia, lamentablemente, las personas, que tienen la experiencia, no se conectaron, pero por ejemplo, el rituximab, ya sabemos, que antes lo usábamos, en los estadios avanzados, pero ahora, hasta en los estadios precoces, ¿por qué? Porque tenemos, nuestra, nuestro norte, es curar, inicialmente, al paciente, porque sabemos, que con estos esquemas, intensivos, el que recae, como tú lo señalaste, en varias oportunidades, tiene poca oportunidad, de recuperación, pero tenemos experiencia, también, con el brentuzimab, benotin, no hablaste del venetoclax, que es muy importante, ahorita, del crisotinib, tenemos experiencia, con el nivolutumab, también, y ahora, la terapia puente, con el blinatumumab, entonces, la idea de la persona, que te hizo la pregunta, creo que es, el pase, las terapias nuevas, se refieren, a inmunoterapia, que yo creo, que ese es el futuro, y debería ser el futuro, de la, de la oncohematología, sobre todo, la pediátrica, este, y por último, dijiste, que no sabíamos, si éramos un país, este, de medianos recursos, o de bajos recursos, pues, yo te diré, que es de bajísimos recursos, y en esto, para las nuevas generaciones, que se están conectando, Emilia, se está riendo, pero es así, para las nuevas, este, generaciones, que se están conectando, yo quiero hacer, como, un análisis, de todo lo que fue, el tratamiento, en niños, tanto del linfoma de Hodgkin, como del linfoma no Hodgkin, cuando se llevaban, los protocolos, de quimioterapia, ustedes fueron partícipes, de esos protocolos, y la idea era ir avanzando, cada vez más, tuvimos muy buenos resultados, los cuales fueron presentados, en eventos nacionales, e internacionales, por los grupos de oncohematología pediátrica, fueron presentados, en diferentes, es más, nosotros hacíamos, participación, en todos los eventos, del linfoma no Hodgkin, que organizaban, la, que organiza, se organizaban, a nivel internacional, sobre todo, por el grupo, norteamericano, y el grupo, y el grupo, alemán, con el doctor Cairo, entonces, presentábamos, esos resultados, de los cuales, estamos muy orgullosas, esos eran, protocolos, centralizados, donde había, la, la posibilidad, de estudiar a los niños, había la posibilidad, de darles la quimioterapia, que ahorita, tenemos, muy pocas posibilidades, para eso, y por eso, te digo, no somos, un país, de moderados recursos, somos un país, muy pobre actualmente, y los pacientes, además, de no recibir, el tratamiento, más adecuado, tampoco pueden ser estudiados, porque no tenemos, la posibilidad, de hacer, sobre todo, los estudios, citogenéticos, y de biología molecular, que ahorita, son tan importantes, para el pronóstico, y primero, para la decisión, de tratamiento, y luego, para el pronóstico, y para finalizar, pues, este, los felicito, una vez más, por haber seleccionado, por ser este día, cuando se está dando, la conferencia, por haber seleccionado, este tema, y las gracias, al grupo Leti, por ser tan colaborador, en esto, bueno, y gracias a ustedes, por permitirme hablar, no, muchas gracias, Raisa, eso para nosotros, es un gran honor, imagínate, todas estas cosas, que aclaraste, son bien importantes, para todo el grupo, bueno, yo, quiero unirme, a la felicitación, tanto a la doctora Claudia, por su excelente revisión, como la sección, de oncología pediátrica, especialmente a Emilia, que ha sido, bueno, un baluarte, en esta, en esta lucha, por hacer la difusión, de todo lo que es, la educación, oncológica pediatra, de verdad, que la, la junta directiva, se siente, súper orgullosa, de esa sección, porque ha estado, pues, realmente, con una, una tenacidad, pero admirable, de verdad, que un fuerte abrazo, a todos, y también, pues, por supuesto, agradecer, al grupo Leti, por el apoyo, porque la verdad, es que, en tiempos de pandemia, y que hemos aprendido, a que ahora nos vemos, por una pantalla, es súper importante, el apoyo que nos puedan dar ustedes, un saludo a la doctora Raiz, también, un gusto oírla, y bueno, yo sí quiero decirles, porque se nombró, este, la radioterapia aquí, y bueno, yo sí, sí, es verdad que mi título, dice radioterapeuta, y médico nuclear, yo tengo más de 30 años, que no hago radioterapia, en realidad, me he dedicado, es a la medicina nuclear, y bueno, realmente, lo que, lo que sí, les pudiera, si hubiese alguna pregunta, es con respecto al CITIPED, que lastimosamente, pues, pues, el uso, también, por ser un país pobre, y por no tener, la mayor población, no tener el acceso, a esos estudios, no solamente citogenéticos, sino también, y más genológicos, de importancia, pues, creo que, que es una, una patica que falla, y también, en cuanto al poder evaluar, todos los pacientes, que requieran, con, con un CITIPED, ¿no? Este, los costos, lo hacen, en la mayoría de los casos, prohibitivos, y realmente, ese es uno de los, de las, digamos, de las preocupaciones, en cuanto a lo que es, la valoración inicial, del paciente, porque yo pienso que, este, hacer un, un estudio, de CITIPED, de estadificación inicial, ahorra muchas dudas, en el seguimiento, del paciente, en la evaluación, de la respuesta, a la terapia, que a veces, pues, no, no, no estamos seguros, que realmente, de había o no compromisión inicial, y, y el PED tiene esa gran ventaja, que al, al ser una imagen de cuerpo entero, pues, y, y, al ser, eh, linfomas, no, o, quien, en algunos casos, bastante, eh, consumidores de glucosa, pues, nos permiten tener, eh, esa, esa estadificación inicial, completa, que, que, que nos ayudaría, o los ayudaría a ustedes, a planificar ese tratamiento ideal. Entonces, de verdad que, ojalá mejoren, las, digamos, mejor el país, para que haya esa oportunidad, de que todos los pacientes puedan tener, todos los estudios, eh, que requieran, para que ustedes puedan tomar una excelente decisión, en su, en su tratamiento, y el paciente pueda responder, adecuadamente. Entonces, reitero, de verdad, mis felicitaciones a todos, y el agradecimiento, por parte de la Junta Directiva, para todas estas, estas actividades, que espero que continúen, y además quiero aprovechar de, de, de invitarlos, porque siempre, con una visión de, de, digamos, de unos meses de antelación, pues, estamos planificando, el 20º Congreso, eh, eh, de Oncología Nacional, y va a haber, por supuesto, una sección de Oncología Pediátrica, que la doctora Emilia Mora va a coordinar, junto con la sección de, de Oncología Pediátrica, y, este, queremos que vayan preparando sus trabajos también, para que haya una, un aporte importante, de lo que es, lo que se hace, en el país, que es, es importante, y validero que todos conozcamos, este, de, entonces, invitarlos, eso va a ser para finales del mes de noviembre, les daremos, de todas maneras, todas las coordinadas, las coordinadas, con tiempo, pero para que vayan, eh, pensando en presentar trabajo, y en estar asistentes, por supuesto, va a ser, no va a ser virtual, sino va a ser presencial, si Dios quiere, y, este, va a ser en la ciudad de Caracas, entonces, invitamos a la gente de Barquisimeto, para que también, y a la gente de todo el país, y por supuesto, para que nos acompañen, muy cariñosamente. Claro que sí, además, nos tenemos que abrazar, desde hace tiempo, que no nos abrazamos, nos conversamos, no, 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 ya llegó el momento. Así es, así es. Bueno, por otra parte, estas sesiones, se van a seguir dando, doctora, eh, por mi parte, y seguramente, por la parte del grupo Leti, eh, vamos a, a seguir hablando, eh, nosotros nos, nos reunimos todos los viernes, a las cuatro y media, y hemos hablado, ya de varios tópicos, de oncología pediátrica, en este, eh, en esta oportunidad, nos quedaba la parte de casos clínicos, de linfómanos Hodgkin, pero todavía nos queda, una conferencia, de enfermedades Hodgkin, y los nuevos tratamientos, que se están haciendo, creo que hay un grupo venezolano, también, que está trabajando en eso, y bueno, este, eh, esa será la próxima conferencia, y invitamos a la doctora Raiza, que, que nos dé algo por allí, que nos ayude, porque de verdad que sería buenísimo, entonces, nada, nos estamos viendo siempre, por este canal, eh, y bueno, sigan la, el Instagram de, arroba nomás pelones, porque por ahí sale la información, bueno, bueno, sin más, yo creo que nos podemos despedir, pastor, ¿dónde andas? Aquí estoy, doctorísima, por aquí estoy, este, yo, no quería, bueno, este, eh, despedirme, sin antes, bueno, agradecer todas las, las palabras de, bueno, de la doctora Raiza, de la doctora Manso, este, no es para echarle coco, tolemilia, pero yo a la doctora Manso, si la veo y la abrazo, más seguido, gracias a Dios por eso, y, y bueno, eh, cuenten, eh, tanto la doctora Manso, a la cabeza de la Sociedad Venezolana de Oncología, como la doctora Mora, a la cabeza de la sección de Oncología Pediátrica, y aprovecho, pues, también, por intermedio de la doctora Manso, pues, cursarle la invitación al resto de las secciones, que pueden contar, de manera íntegra, con, eh, la plataforma, eh, de educación médica continua del grupo Leti, de la manera como hemos venido apoyando a la doctora Mora en todo, en toda esta pandemia, cuente con que eso va a seguir siendo así, y cuente con que en el mes de noviembre, también nos va a tener por allá apoyándola en el Congreso Venezolano de Oncología. Eh, bueno, a todos los presentes, pues, muchísimas gracias, eh, bienvenidos a este inicio de las actividades de educación médica continua en el año dos mil veintidós, comenzamos con Oncología Pediátrica, pero estén pendientes de nuestras redes sociales para que puedan estar al tanto de estas y otras actividades en todas las especialidades de la medicina que el grupo Leti trae para ustedes cada semana. Ha sido pues un gran placer a la doctora Panerianco, excelente su presentación, a mi paisana, eh, todo quedó perfecto, doctorísima, me encantó que pusiera muchas imágenes de barquisimeto a la que extraño porque tengo tiempito que no voy, y bueno, este, será hasta la próxima, doctora Amor, espero las coordenadas para que le podamos elaborar su flyer a tiempo y podemos realizar la, la invitación a, a estos colegas que el día de hoy, bueno, rompimos la barrera de los cuarenta, doctora, ya llegamos a cuarenta invitados. Qué bueno, gracias. Vamos, vamos, vamos creciendo, doctora, así es la idea. Así es, ok. Y bueno, este, saludos a todos y no más pelones. Ok, chao. Chao. Felicidades. Gracias, Claudia. Chao, gracias a ti, Emilio, y a, y al doctor Pastor.